Se ha quebrado un cuerpo añejo de llorar frente al espejo Hoy que vuelvo a ver que todo sale mal Las vergüenzas no descansan, las esperas se hacen largas Y la puerta no ha parado de sonar Con la voz desaliñada voy perdiendo la batalla Y la luna ha dejado de brillar Y es que rugen las entrañas, desvistiendo las palabras Somos aire que nadie supo domar Inventamos los mapas dibujando en tu cuerpo Escondido en tus bragas Empezamos a echarnos de menos Verás como hacemos borrones con cada silencio Rodar mientras duermen las horas en el paladar Seremos dos embusqueros labrando a las puertas del cielo ¿Y pa' qué quiero más? ¿Y pa' qué quieres más? Hay días en los que quiero Agitar el sonajero Y dejar caer los brazos Que sostienen los fracasos Y para hacer ver que vuelo Me he sacado del sombrero Todas mis contradicciones Masticando corazones Bastará una mirada Salpicando los sueños Préstame un par de alas Y esperemos A que pase el invierno Verás como hacemos borrones con cada silencio Robar mientras duermen las horas en el paladar Seremos dos embusqueros labrando a las puertas del cielo ¿Y pa' qué quiero más? ¿Y pa' qué quieres más? Verás como hacemos borrones con cada silencio Silencio Robar mientras duermen las horas en el paladar Seremos dos embusqueros labrando a las puertas del cielo ¿Y pa' qué quiero más? ¿Y pa' qué quieres más?